Los hermanos de los Marguinochas en YouTube me hicieron un video Hicieron un video a la prensa de hinchas uruguayos antes y después de la remontada de Paraguay 4 Uruguay Tres reacciones épicas Yo voy a reaccionar a mi mismo, esto es una locura Me voy a reír de mi mismo, un saludo grande para ellos Y miren, porque soy termo, me he dado cuenta que sufro Vamos a mirarlo porque esto es hermoso Uruguay, Uruguay No te puedo creer Claro, claro que si, no es mal Uruguay dio vuelta como una tortilla el marcador Piso a colocar, golazo, golazo, golazo Yo largo, ahora van a ver ¿Qué creo amigo? Hey, qué tal chicos, bienvenidos a los Marguinochas Hoy les traemos un nuevo video aquí a nuestro canal de YouTube Hoy les traemos las mejores reacciones de uruguayos Reaccionando a esa remontada épica de Paraguay en los... Vamos a adelantar un poquito, miren Con las gafas de la suerte La gafas de la suerte, la tiene clara este La gafas de la suerte, si son mis lentes de la suerte Y vamos a clasificar al Proolímpico, no me importa nada Gol, gol y gol Y otra vez, los lentes Y otra vez, los lentes Y otra vez, los lentes Uruguay, Uruguay Todo lo va carajón ¡Uruguay no va! Todos los golpes tienen la perna Mirá la carita de estos dos como sabe Ja Vas a ver a Uruguayo Ya está, Luciano Ya está, Luciano No juegue más porque ya hace la ferocidad No juegue más, ya está Un muy buen cabezazo Soy baboso a veces, sí Lo acepto, soy baboso Deja el fútbol, ya está Una locura, te pido Te hizo todo bien 3 a 1 hasta mañana Buen jugador Opa, opa, me recordaba la canción de Olimpia Ahí va, va No puede ser, muchachos No nos podemos complicar, muchachos La primera partida de Uruguay, ¿no? Tiene chance todavía Están buenos, me caen bien Me caen bien Si así está, ahorita Ojo con la remontada Miren cómo preparan La verdad que sí, amigo La verdad que sí Vamos a ver qué pasa ¿Se le va a presentar un mal a mal? Gafas de la suerte Levanta a Fabricio Pagá Que pichi, paga, Fabricio, paga Fabricio, paga Dejate de pichicomir y paga Voy a pagar, muchachos Les juro que algún día voy a pagar Pero en este momento no voy a pagar nada Me gusta ser un poquito ratón por momentos Sí, Santa Marichal La pelota que viene ahí Sobrado No te puedo creer De Paraguay No te puedo creer Con la lente de la suerte No te puedo creer Qué mal te marca Uruguay, vos Qué mal te marca Uruguay No nos pueden empatar estos muertos, por favor Otro gol por arriba Marcamos mal La verdad es que sí marcamos mal La verdad es que sí marcamos mal Sí Fue a ver, Salomano Forma parte del fútbol Ah, mirá qué bueno Me encanta, me encanta Me encanta que me babosees Vamos que me babosees, amigo Increíble Qué increíble En el fútbol nada está dicho Nunca Qué tiro libre Ay, mamá, mi herida Qué tiro libre Qué tiro libre Cómo se duerme Mientras se afronta el Tacuarepoense Qué trabajo de edición Los felicito, muchachos Por fin lo ponés, Marcelo Bielsa Bielsa, ¿no? Bielsa, ahí va, va Tendrá que corregir mucho Mirá, el gol Es que el gol Un golazo aparte Un golazo El gol fue una locura Hijo de puta No por lo que representaba La remontada Sino por la calidad, ¿no? Igual Ya, ya Mamá Mamá, querida Mirá, el gol ¿Qué es el gol que nos hace? 3 a 1 Abaldo ¿Vas a centrar hoy? ¿Cuándo vas a centrar, amigo? Ahora, este, el que no lo conoce Este es un español Que hincha por la selección uruguaya Vamos a ver la relación de él Porque hicieron un video entero Y quería mostrar mi parte Pero ahora vamos a ir reaccionando Porque hay varios Reaccionan a varios Centro de Abaldo Muy, muy hombre A ver Remate de cabeza Del palo Y Gol de Uruguay Gol Uruguay está ganando 3 a 1 De Luciano Rodríguez Remate de cabeza Que paró el portero Paraguay De una manera Absolutamente Increíble Y en el rechace El bueno de Luciano La metió Para adentro Hat-trick de Luciano Rodríguez Hat-trick del delantero De Liverpool Hat-trick del futuro Delantero de la sección uruguaya Banco, gallego, banco Que te invité a A A A A debatir Y no quisiste venir Eh Banco, banco Te banco igual, amigo Hat-trick de El delantero Que lo quiere fichar River Plate El delantero Que lo quiere fichar Eh Todo el mundo ¿Quién no quiere fichar Luciano Rodríguez? ¿Quién no quiere fichar Luciano Rodríguez? Es un cuadrazo Evidentemente Una de las mayores Progresas del fútbol A pesar De que por marketing Nadie habla de él Nat Hawaii Que está coqueteando Con la portería uruguaya Paraguay Gol Gol de Paraguay Se veía venir No íbamos diciendo Se veía venir No íbamos sospechando No, no se veía venir Vamos a decir la verdad No se veía venir Porque Uruguay En el primer tiempo Uruguay a Paraguay Lo Peloteó Y era para ganarle Para hacerle 5 goles Es el tema que La defensa de Uruguay Cada vez que la atacan La lastiman Tiene que aprender a cerrarse Vamos a ver el próximo partido Pero tiene que aprender a cerrarse más No íbamos sospechando No íbamos avisando Que no podíamos permitir Ahora mismo un gol Y Paraguay Nos acaba de complicar El partido Se enchufó bastante Paraguay Ponen 2 a 3 en el marcador Y Uruguay O despierta O puede llegar a perder Este partido Un partido que parece sencillo Un partido que realmente Es sencillo Cuando nos empataron Sinceramente En mi interior Pensé que lo habían vuelto Sinceramente lo voy a decir Pues se está complicando Y se va a complicar Como si íbamos jugando así de mal Paraguay que la cuelga O Uruguay que se duerme Uy una mano visto ahí Gol 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 de Paraguay Como la gozan Paraguay O no la gocen No se hagan los mismos Paraguayos ustedes 3 a 3 Gol de Paraguay Uruguay no ganaron bien No ganaron bien Si estaba claro Minecraft Minecraft Que tiene que ver Fue el agujero con la mano La brota Y no se le ha pasado ahí Como Increíble loco Nos ha tapado Marichal Que trabajo de edición De estos muchachos Y que gol También se dio el empate Pero el 4 a 3 fue Tremendo Fue tremendo Fue tremendo Fue tremendo Dormir a la defensa Rana Poco estatua Le duerme el arquero Para mi se duerme el arquero Es una detracción No lo voy a matar Uruguayo que vive creo que en España No es uruguayo Es español amigo Es español Se ponen las cosas complicadas Complicadas A ver la puñetera falta Ahí se viene ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estaba otro con la jugada de Cartagón Mirá lo de tirarla Ahora sí Orden del juez Cardoso se va El rebote Gol de Paraguay Llegaba el cuarto Gracias amigo Pacu Queda tan montado Fuerza Fuerza Reír para no llorar En ese momento Claro Claro que sí No es mal No es increíble Es increíble No es mal No es mal Es increíble La selección se desmorona No es mal Paraguay no Paraguay no Pero está No es verdad Es verdad eso Se la bancó Paraguay Se ha quitado el árbitro Todo el segundo tiempo mal Todo Pero pagá Papá No no Estos muchachos La verdad El trabajo El trabajo que hicieron De edición De trabajo De mirar A cada streamer Y reaccionar Es una locura Ahora reaccionan A la radio Miren A la radio Uruguay Disparo la cuela Sobre el poste izquierdo Randal Rodríguez Decreta el cuarto tanto El conjunto paraguayo Que decía Era bastante más En este complemento Que Uruguay Dio vuelta Como una tortilla El marcador Paraguay gana La selección guaraní Por 4 a 3 Sobre Uruguay Un muy pero muy bonito Tanto el tiro libre De Dio Gómez Cuando promediamos Los 16 minutos Del complemento Farid Todo daba a entender Que venía algo Estructurado Preparado Una jugada de pizarron Uruguay Mientras esperaba Que se acomodara Para patear Randall Rodríguez La vio entrar Un descuido tremendo Y una pelota quieta Excelentemente Que estaba Dio vuelta a Paraguay Más Qué man es qué man Más Qué man es qué man Este es el hijo Que estaba relatando Este no El video anterior Que es uno de los periodistas Relatores del Uruguay Más conocido Sin duda Del fútbol uruguayo Estamos en prácticamente 26 Está detrás De la pelota González Está también Cardoso Para jugar En la pelota La van a tocar cortita Para que uno Pueda salir De la distancia De la barrena Se apoyó El disparo Y quedó Más más querido Este de Violeta Le encanta Le encanta Este Y ahora vamos a ríe Golazo Golazo Que arruñaron A Randall Rodríguez Que arruñaron Del tornillo En el jugador Creo que Randall Rodríguez No llegó ni a pararse Estaba observando Donde estaba la pelota Un golazo Parece en cámara lenta Del equipo Guaraní Un golazo Un golazo Un golazo Increíble Difícil de explicar Difícil de poder contar Un golazo Del capitán Gómez La quedó mirando Randall Rodríguez 4 a 3 Paraguay Poco más Tres hombres Para ejecutar González Gómez Santi Un buen amigo Un amigo conocido Santi Nosotros es Alan Núñez Bueno Vale No era tan larga Ejecuten el tiro Libre y listo Bueno Gracias 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 Que comida Nos comimos Que comida Nos comimos Paraguay venía de empatarle a Argentina Le hicieron larga Bueno Gómez La coloca contra un palo Lejos del alcance De Randall Rodríguez La verdad muchachos Para mí Paraguay No jugaba bien Pero bueno Y ahora sí Arremar el dulce de leche Señor y señores Más reacciones muchachos ¿Qué creo amigo? No Mamá querís No Tienen que patar amigo Duro golpe Fue durísimo Después de cuarto Hasta mañana Fue durísimo Semejante remontada Hay que felicitarlo No Pero está No lo puede creer Creo que Uruguay Pierde ese partido Por error Uruguay No Por error Uruguay Un golazo Un golazo El que asistió ese gol Se pudo dar cuenta Claramente De que ese gol Fue de locos Fue de locos La calidad El tiempo Cómo Distrajeron también A la defensa rival Fue una locura Jugada preparada Jugada De pizarro Preparadísima Y Uruguay No lo notó Para nada Sobre todo Yo creo que Entró distraído Desde el primer minuto Del segundo tiempo Yo creo que cuando entró El segundo gol Paraguay Miren la foto 3 a 1 El antes y el después No puede ser remontada 3 a 4 Miren yo 3 a 1 Se acabó No nos pueden remontar Así no Mi imagen de la cara Es sensacional Es maravillosa Es maravillosa La verdad Es maravillosa No lo voy a re No voy a decir que no Es tremendo video Los quiero felicitar Porque hicieron tremendo trabajo Y me hicieron reír Se la creyó Dijo Aquí podemos hacer algo más Empatar o remontar el partido Porque siguió jugando Siguió atacando Propuso juego Y Uruguay se vino abajo Se vino abajo La mentalidad no le duró mucho Que sirva de lección Para las demás selecciones Porque a veces Estás perdiendo 1 2-0 Y es como que te caes Otra selección Se hubiese desmoronado totalmente La selección paraguaya Al contrario Se motivó más Metió un gol Se motivó más aún Y con el tercero Supo que podía ganarlo Y no le tuvo nada De respeto a lo que es Uruguay Hoy por hoy Y a Bielsa Estaba Bielsa Les dio igual Les remontaron Y ahora sí Las críticas a Bielsa Muchachos Ahí está Ya saben Si es que les gustó el video Recuerden dejar su buen like Aquí abajo Se suscriben al canal Que es lo más importante Y comentan Lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Felicidades a Paraguay A nuestros hermanos paraguayos Un abrazo Que bien amigos Un saludo grande La verdad que me hicieron Reír Y me hicieron mirarme Porque a veces no me miro En el stream Así que gracias De verdad No, no Son unos cracks Me hicieron cagar de la risa Y bueno Nos ganaron bien ¿Qué les voy a decir? Nos ganaron bien Y